qué tal cómo están mi nombre es jorge este es el canal de detalles talk bienvenidos a este nuevo vídeo sobre las novedades de car pro previas a sima show 2024 vamos con el vídeo bueno si eres una persona que está adentrada ya en el mundo del detalle en el mundo de los accesorios de autos etcétera sabes que este más show es uno de los eventos más importantes en el mundo relacionados a estas industrias en general todo lo que es aparte de un auto nuevo en fin le dice detallado que la nuestra aprovecha también esta oportunidad de esta feria para mostrar sus más grandes novedades la gran mayoría de las marcas aprovechan esta temporadita que son tres cuatro o cinco días para mostrar cosas nuevas mostrar qué va a ser la marca año que viene y bueno car pro es una de las compañías que religiosamente tienen esa intención siempre no auto mecánica o y o sema show son las fechas que aprovechan para presentar sus novedades entonces este vídeo es como para calentar un poquito esas ansias que todos tenemos vienen productos muy padres que definitivamente creo yo que en el 2025 van a ser muy importantes un parteaguas en la industria de nada por el estilo pero sí muy importantes muy benéficos para nuestros negocios para si eres un apasionado que lo usas en tu auto pues bueno para tu coche tienen cosas también muy muy buenas entonces pues sí básicamente este vídeo es para calentar un poquito aprovechando de que tenemos cosas nuevas es como por ejemplo tenemos la tu face de toda la vida de car pro que siempre ha sido naranja y azul estos dos colores ahora vienen un color verde lima muy 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 vibrante llamativo por supuesto que aquí con corte láser viene el nombre de car pro ahorita se los muestro en fin la medida es la misma de siempre que me parece que son de 40 por 40 centímetros casi seguro que es la medida de esta toalla bien afelpadita no la confundan con la tu face light es la tu face normal es bastante más pachoncita una cera que te puede servir inclusive para retirar cerámico aunque yo creo que tu face light al ser más económica es más conveniente para eso pero ceras selladores productos este bueno pulimento buenísima para eso en fin todo lo que sea como un poquito en pasta o geles te va a funcionar muy bien también algunos productos en spray como para la última pasada aunque en spray para retirar en sí el producto yo te recomendaría algo como el agua de 350 o de 500 en fin una toalla con un buen precio con una gran utilidad ahora un nuevo color esto no solamente es cuestión digamos estética sino que nos ayuda más a identificar nuestras toallas puedes usar las azules para una cosa las ahora verdes para otra las naranjas otra cosa y ya tienes pues este un color extra para tener un poquito más de orden en tu trabajo de día a día bueno la limpieza de tu coche un producto muy anticipado y para mí es muy importante mostrarlo en vídeo porque a pesar que aquí en méxico hasta ahorita nadie nos ha comentado nada negativo si he leído en algunas situaciones en algunos lugares que el cepillo les resulta pequeño mide dos pulgadas de diámetro esto viene siendo pues cinco centímetros voy a abrir este para que puedan ver que es un cepillo realmente pues algo pequeño eso sí el empaque es sobresaliente honestamente tiene hasta este pedacito como de eva o algo por el estilo para que no se mueva de su lugar este es el producto en sí como pueden ver tiene también este plastiquito para que no se ensucie ya el espacio donde lo almacenamos normalmente pues aquí están traen de esta forma y así este vamos poner en cualquier superficie y no nos va a llenar de dressing porque normalmente este producto es para aplicar dressing para las llantas eso sí también súper 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 cerrada las fibras casi parece como si fuera un bloque de algo pero si son cerdas entonces bueno pues es preciso yo creo que lo he leído también creo que lo ideal sería que la marca en algún momento presentará una versión xl de dark side brush se llama dark side brush o cepillo para dark side porque carpo tiene un producto para llantas específico que se llama dark side pero obviamente puedes usarlo con el dressing que tú quieras inclusive para otras superficies vehículos con la llanta de perfil delgado para perfecto y bueno para autos con perfiles distintos pues también funciona o sea funciona bien no hay ningún problema pero si honestamente ahora que tenemos este a mano echamos este de menos una versión xl del mismo en fin buenísimo producto el precio pues está contenido realmente norte no me acuerdo cuánto cuesta sino que mucho gusto les decía pero no está ni caro ni barato entonces bueno en fin es un muy buen accesorio para aplicar tres en nuestras llantas de una forma mucho más uniforme un millón de veces más duradero que una esponja por supuesto y en fin esa es una novedad de la compañía para este 2024 digamos segundo semestre por así decirlo aunque estamos ya en octubre cleans estos productos ya son de alguna forma viejos conocidos porque a principios de año finales del año anterior realmente para cena precisamente 2023 se presentó el skin care kit que es un kit para con productos para piel para de tu piel bueno este kit que incluye incluía un producto que se llama micro booth que es un aplicador un cepillo para piel un par de tallas de microfibra si mal no recuerdo y estos dos productos en una presentación de 150 mililitros tuvieron muy buena aceptación entre scar pro hizo lo que todo el mundo nos imaginamos que iba a hacer en algún momento sacarlos de presentaciones más grandes lo dicho no tenemos en medio litro y quince lo tenemos en medio litro y en un litro entonces este si hay dos tamaños trae su atomizador con espumador este atomizador es muy bueno es el mismo que trae inside y lotion trae su bombita que algunos productos traen como iron x en un soap como el mismo dark side estamos hablando de dressing para llantas y bueno este este vídeo lo estoy grabando ahorita en octubre pero platicando con la fábrica lotion honestamente tiene un aroma yo diría que fallido es un aroma que no debería de ser no huele bien honestamente entonces bueno hablando con la compañía vamos a tener una nueva fragancia para este producto lotion entonces bueno si tú lo compras hoy en estos días posiblemente te llegue digamos la versión 1 con el aroma de primera generación que la verdad no es bueno pero en fin la humectación la protección que el producto da por supuesto que va a estar entonces honestamente no estoy seguro que vamos a hacer con estas botellas cuando nos llegue la segunda versión ahorita van a estar a la venta normal pero cuando nos llegue la nueva versión con el aroma muy mejorado estas yo creo que las vamos a estar dando con un precio reducido entonces en algún tiempo aquí en méxico es posible que veas productos versión 1 versión 2 compartiendo las estanterías las tiendas de detallado pero en algún punto todos van a ser versión 2 todos van a oler súper rico es honestamente no huele rico insisto este sí huele delicioso huele muy padre y es el limpiador desgraciadamente me había encantado que el limpiador tal vez no le era bien y la loción sí pero bueno en fin es un digamos proceso a dos pasos usas tu limpiador espumador y usa solución para dar ese acabado dar esa protección esa de alguna forma hidratación o revitalización a las superficies de cuero en fin es básicamente lo mismo que trae el skin care kit que ya mencioné pero ahora en presentaciones grandes obviamente sin aplicadores aunque por supuesto están a la venta tanto los aplicadores como las toallas de microfibra en detalles.com en la tienda detallado que tú prefieras comprar aquí en méxico productos de car pro por supuesto que deben de tenerlos o te los consiguen sin ningún problema bueno que más tenemos por aquí vx vx es el papel de polarizado de la marca aquí la novedad es el tamaño el formato esto es de un metro noventa y tantos centímetros no estoy seguro cuánto mide exactamente noventa y tantos centímetros a comparación de la única presentación que teníamos antes que es 1.5 metros 1.52 metros de ancho porque estos rollos son de 30 metros de largo entonces bueno ahora este es de 96 centímetros 97 centímetros por 30 metros de largo así que bueno no lo pidieron realmente algunos instaladores que ya nos hacen el favor de confiar en vx para su instalación es premium de protección solar para los cristales de sus clientes nos han dicho oye tienes más medidas porque sobre todo un metro es lo que necesitamos además del metro y medio que ven ustedes y miren casualmente car pro pensó en eso o escuchó tal vez en otros países también ese requerimiento esa inquietud de los clientes en fin vx de un metro disponible todos los este todas las tonalidades por así decirlo este es el 5 por ciento pero hay más verdad me parece que hay 20 35 50 70 por ciento y una sorpresa más bueno que tengo aquí en esta cajita blanca y es la sorpresa también es de la familia de vx es un producto muy nuevo estábamos platicando con la compañía en una conferencia virtual y estábamos a punto de colocar este pedido cuando nos comentaron que estaban terminando de trabajar en la nueva presentación de vx es un tono nuevo para cuando está este vídeo subiéndose a youtube seguramente ya muchos países lo tienen pero créanme que fuimos de los primeritos en tenerlo porque pueden ver que ni siquiera la caja estaba lista es vx al 86 por ciento siento es un polarizado prácticamente transparente entonces bueno la verdad es que la película de por sí la 70 que la tengo mis coches y es la que siempre recomendamos para parabrisas o para gente que no quiere pues que se vea que su auto está polarizado este tono humo que regularmente tienen el 70 la verdad que estaba muy bien hay uno aún más claro ahora al 90 por ciento es casi transparente entonces bueno tiene a complementar la gama recuerden hay un poquito en contra cuando tomamos una película más clara entre más oscura va a ser mejor su trabajo de alejar el calor del interior pero aún así esta les puedo asegurar que hace maravillas yo tengo 70% en algunos vehículos lo he usado mucho tiempo ya muchos meses y créanme que es una diferencia abismal entre un carro protegido con vx a un carro que no trae nada o un carro que trae un polarizado pues de mala calidad honestamente es increíble la diferencia ya el último vehículo que adquirí lo primero que hice después de lavarlo fue instalarle el polarizado así que bueno vx ahora el 90 por ciento también disponible este si solamente llegó ahorita al menos de este momento de unos 52 de ancho posiblemente en unos meses lo tengamos también de un metrito bueno antes de hablar de este maravilloso producto que ya sería el último del vídeo quiero comentarles que tenemos el banner de inmortal es un banner de capital inmortal realmente es un kit con dos piezas están muy padres un banner viene siendo como una un póster por así decirlo algo que cogegas en la pared me ha gustado mucho traer productos de car pro los banners oficiales de car pro originales impresos en su fábrica porque la verdad es que están muy padres la es una especie de tela la impresión de muy alta calidad se ve que van a durar bastante entonces y creo que vale la pena o sea no son tan caros no son baratos pero tienen un precio muy aceptable en fin inmortal banner de tela dos piezas y también tenemos el d-quartz por si ya instalas el d-quartz go no es y quiero decirlo en el vídeo no es exactamente el mismo producto hay un d-quartz de línea profesional solo para instaladores profesionales autorizados no es el d-quartz go que vendemos en la página pero bueno es un producto de la familia entonces yo creo que el cartel puede ir en tu negocio d-quartz nada más si sean conscientes y conscientes de sus clientes que están aplicando d-quartz go en fin también viene un cartel al estilo del cartel que ya teníamos de inmortal antes que tiene un soporte pero ahora de vx se llama car pro stand banner vx 3 digamos su tripies o sus patitas para que quede en exhibición paradito igual en fin complementa un poquito también a vx que la marca está haciendo un esfuerzo grande para posicionarlo en el mercado y bueno el último producto del vídeo es ni más ni menos que la versión carbon de inmortal es básicamente eso es el mismo inmortal de toda la vida ahora ya lo tenemos en color negro ahora en color fibra de carbono es una locura ahí les dejo un pequeño videíto de cómo se ve el rollo es cuestión de ya tenerlo instalado en algunas superficies que más grandito lo estaremos haciendo pero de verdad se ve padrísimo en pocas palabras se ve súper padre vale totalmente la pena para un detalle yo digo si te quieres alocar puedes hacer todo un cofre de todo un techo porque no cofre techo que acuela ahora sí que lo que yo lo había comentado cuando grabé el vídeo de inmortal negro estos son los primeros productos de una marca de detallado que son ahora para personalizar el auto siempre todo lo que vendemos todo lo que manejamos todo lo que utilizamos todos los días como detalladores son para perfeccionar en sí el estado original del vehículo preservarlo en fin ya saben lo que hacemos nosotros son productos que ya son para personalizar el auto entonces a mí me parece algo muy llamativo muy importante muy interesante y creo que es bueno que lo tengamos en cuenta en fin estos son los productos de car pro para este segundo semestre que ya estamos más bien en el tercer cuarto del 2024 muy pronto estaremos ya lanzando el vídeo de los productos de car pro para ser más que ya es en un mes básicamente en noviembre principios de noviembre así que apúntenlo por ahí para que en redes sociales vean todo lo nuevo que va saliendo básicamente es eso lo que les comento lo que les pido espero que hayan disfrutado el vídeo un poquito atropellado porque tenemos aquí pues varias cosas que hacer estamos acomodando producto tenemos una clínica con el buen steven en guadalajara ya en un par de semanas dos tres semanas por aquí les dejo la la publicidad también tenemos evento de inmortal precisamente una un entrenamiento de dos días aquí en del stock de ahí que más bueno ya sería hasta noviembre con el buen orión o finales posiblemente por ahí tengamos luego un evento pero es poco probable yo creo que más va a ser hasta diciembre pero el entrenamiento con orión es una cosa buenísima es en noviembre es de en el guad este esta visita con el buen steven en guadalajara también es de en el guadalajara y con el buen emir ortiz aquí en del stock emir ortiz de perfect shine ya lo conocen a mi gordo es por supuesto de carro inmortal espero que os haya gustado el vídeo gracias por el apoyo la verdad es que es un canal chiquito pero es cada like se nota cada comentario se nota cada vez que lo comparten con sus amigos en fin muchísimas gracias así que de nuevo jorge te te he visto que es el canal sigue detallando hasta la próxima y